Si las estrellas se apagaran Si el sol no calentara, si la luna no brillara Si el espejo no reflejara, si la tierra no girara Y la lluvia no refrescara, si las aves de los cielos Su hermosura se apagara, así soy yo Si tu presencia no está en mí, así soy yo Si yo no habito bajo tu abrigo, así soy yo Como un beso sin cariño, así soy yo Así soy yo Si tu presencia no está en mí, así soy yo Si yo no habito bajo tu abrigo, así soy yo Como un beso sin cariño, así soy yo Si yo no habito bajo tu abrigo, así soy yo Contigo soy yo El verde de los campos, el sol de la mañana Una sonrisa en los labios, así soy yo Así soy yo Si tu presencia en mí, así soy yo Como un beso sin cariño, así soy yo Así soy yo